Las horas de Sofía Suescun en Telecinco están más que contadas. Su madre, Maite Galdeano y su hermano, Christian Suescun, no le están haciendo ningún favor actuando de una manera bochornosa en la casa fuerte. Para más Inri, la mayor enemiga de la joven ha reaparecido y le ha clavado un navajazo mortal. Era evidente que los destinos de Sofía Suescun y Gloria Camila se iban a cruzar. Tarde o temprano la hija del torero iba a pisar un plató de televisión y coincidiría con la hija de Maite Galdeano, afincada en Telecinco desde que participó por primera vez en Gran Hermano. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que un hombre provocaría la guerra entre ellas. Kiko Jiménez ha pasado por el corazón de ambas, primero con Gloria, con quien duró cuatro años, y después con Sofía, con quien asegura estar viviendo una auténtica luna de miel. Como era evidente, las chispas y la enemistad entre ellas surgió en cuanto pisaron un mismo plató de televisión. Tan solo unos días después de su última aparición pública, Gloria Camila se ha proclamado vencedora y es que, al parecer, el sitio que tiene Sofía Suescun en televisión podría desaparecer dentro de muy poco. Es evidente que entre Gloria Camila y Sofía Suescun jamás se arreglarán las cosas. La hija del torero no perdonará que la hija de Maite Galdeano usara su pijama, que por aquel entonces aún seguía en la casa de Kiko, para hacerse una fotografía con él y dormir además con su ex. Fue el detalle que marcó un antes y un después en Gloria. Desde entonces, los rifirrafes, las pullitas en redes sociales y los insultos no han dejado de sucederse. Pero la guerra de titanes parece tener una clara ganadora y se trata ni más ni menos que de Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado tiene muy claro que la actitud de Sofía en televisión le está jugando una mala pasada y que su puesto en Telecinco corre mucho peligro. Está pensando en quitarle el puesto. Las pruebas que te mostramos a continuación lo esclarecen. Sofía Suescun puede darse por perdida. El concurso que su madre y hermano están haciendo en la casa fuerte está provocando la ira de muchos de los telespectadores, que no soportan ver más a esta familia en televisión. Maite Galdeano no es una madre normal y corriente, y con las lágrimas de Christian Suescun lo hemos podido comprobar. Sofía tampoco se libra, porque la defensa que está haciendo desde el plató deja mucho que desear y la audiencia de Telecinco lo sabe. Por eso, los mensajes que dedican a Suescun en redes sociales podrían acontecer lo que pasará con la joven en unas semanas, esta mujer es tan desagradable, cada vez que aparece cambiamos de canal, la madre y la hija son muy vulgares, son de la misma calaña, se lee en redes sociales. Unos comentarios que no han hecho más que incrementar las ganas de Gloria Camila por ver a Sofía Desterrada. Sofía Desterrada. Sofía Desterrada. Sofía Desterrada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!